De muchos años He retornado a mi tierra la rama de De muchos años He retornado a mi tierra la rama de Y asentadí en su plaza de armas Miro al oriente Sigues llorando como yo Y solo sin consuelo Y asentadí en su plaza de armas Miro al oriente Sigues llorando como yo Y solo sin consuelo Volar amarte Yo me aleje de ti No porque será ingrado Volar amarte Yo me aleje de ti Por ser alguien en la vida Hoy que al fin he conseguido Lo que anhelaba Vuelvo a ti Para servirme Hasta que muera Hoy que al fin he conseguido Lo que anhelaba Vuelvo a ti Para servirme Hasta que muera Música 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 Cuando recorro Esas tus calles Siento profunda nostalgia Cuando recorro Esas tus calles Siento profunda nostalgia Al recordar A mis amigos Y a mis padres Ando buscando Llorando a gritos Sin consuelo A recordar A recordar A mis amigos Y a mis padres Ando buscando Llorando a gritos Sin consuelo Música Música Volverás Y yo lo sé Como yo Y vuelvo a la amarte Volverán Tus hijos Como yo Y vuelvo a la amarte Volverás Y a mis Como yo Y vuelvo a la amarte Volverás Y marcha Como yo Y vuelvo a la amarte Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y acepta libre su plaza de armas, miro al oriente, sigues llorando como yo, yo, sin consuelo. Y acepta libre su plaza de armas, miro al oriente, sigues llorando como yo, yo, sin consuelo. ¡Gracias!